¡Hola chicos! ¿Cómo están? Como siempre, espero que estén increíblemente bien. Bienvenidos a un nuevo video. Disculpen que esté tan iluminada la escena. Yo sé que combate un poco el propósito cuando se quieren intentar dormir, tener tanta luz. Pero tengo una ventana enfrente de mí y es lo más que pude oscurecer la imagen sin perder la imagen por completo. Así que, perdón por quemarles la retina, si es que estoy un poco brillante. Recomiendo bajarle el brillo a sus pantallas. Pero bueno chicos, vamos a comenzar el video de hoy. Que como ya habrán visto en el título, ya saben de qué se trata. Pero ya saben, primero tengo que mandar los saludos pertinentes. Entonces, en este video voy a mandar saludos a mi más reciente Patreon, Dan Bernaldez. Si quieren checar mi plataforma de Patreon, como siempre, el link está en la cajita de descripción. Y a Fernando Valenzuela, que me apoyó a través de Paypal. El link al Paypal también está en la cajita de descripción. Muchas gracias chicos, por apoyar el canal, por apoyarme a mí. Se los agradezco de todo corazón. Y los saludos de los primeros comentarios en el video de pláticas de medianoche. La primera persona en comentar fue Joaquín Núñez. Y en el video del poni salvaje, la primera persona en comentar fue Dylan Gómez. Así que, saludos a ustedes chicos. Y los comentarios que elegí al azar en los dos videos. Saludos para Diego Larrea y para Hugo Garza. Muchas gracias por ver mis videos chicos. Y por comentar. Recuerden dejar su comentario en la sección de comentarios. Para mandarles saludos a la primera persona en comentar. Y elegir otros comentarios completamente al azar. Y otra noticia. Antes de comenzar con la lectura. Llegué a los 5 mil seguidores en la aplicación de Tingles. Y me regalaron un código para que ustedes lo canjeen. Tienen T aquí al 24 de junio. Para canjear el código. El código es S-O-O... Creo que P-Q. Déjame. Ah no. Q-T. S-O-O-Q-T. Es... No sé. Ahí. De todos modos. Está en mi sección de comunidad. Ustedes canjean el código. Y Tingles les regala 3 meses de Tingles Premium gratis. Tienen T aquí al 24 de junio para cambiarlo. Así que chequenlo. El link a Tingles también está en la cajita de descripción. Y bueno. Sin más anuncios y saludos por el momento. Vamos a continuar con la lectura de El Principito. ¿De acuerdo? Nos habíamos quedado en el capítulo 8. Así que voy a continuar con la lectura. Vamos aquí. En el capítulo 8. Y dice... El quinto planeta era el más pequeño de todos. Solo tenía una farola y un farolero. El principito no encontraba explicación posible en cuanto al uso que podía tener una farola y un farolero en un planeta en que no había ni una sola casa. Sin embargo, pensó para sus adentros. El trabajo del hombre es importante. Cuando enciende su farola es como si diera vida a una estrella más o a una flor. Cuando la apaga pone a dormir la flor o la estrella. Es una hermosa ocupación. Cuando llegó al planeta, saludó con respeto al farolero. El farolero le reveló que tenía órdenes de apagar la farola durante el día y encenderla de noche. Tengo una profesión terrible, explicó con desesperación. En el pasado era razonable, pero ahora, año con año, el planeta va girando cada vez más deprisa. Ahora da una vuelta completa cada minuto y ya no tengo un solo segundo de descanso. Una vez cada minuto, tengo que encender mi farola y volver a apagarla. El principito admiró la constancia del farolero, que era tan fiel en el cumplimiento de sus órdenes. Recordó los atardeceres en su planeta y quiso ayudar a su amigo. ¿Sabes? le dijo. Sé de una manera en la que puedes descansar todo lo que quieras. Yo siempre quiero descansar, dijo el farolero. El principito continuó con su explicación. Tu planeta es demasiado pequeño para estar siempre a la luz del sol. Solo necesitas caminar lentamente. Cuando quieras descansar, camina y el día será tan largo como desees. Eso no me ayuda mucho, dijo el farolero. Lo que más me gusta en esta vida es dormir. Yo también, qué casualidad. Y volvió a encender la farola y luego volvió a apagarla. Mientras el principito contemplaba al farolero, pensó. Este hombre es el único que habría podido ser mi amigo. Pero su planeta es demasiado pequeño para dos personas. Lo que el principito no se atrevía a confesar era que lo que más le apenaba de dejar aquel planeta era que se perdería las mil cuatrocientas cuarenta puestas del sol que había cada día. El sexto planeta era diez veces más grande que el anterior. Estaba habitado por un anciano caballero que escribía libros enormes. —¡Oh, vaya! Aquí viene un explorador! —exclamó cuando vio que el principito se acercaba. —¿De dónde vienes? —le preguntó el anciano caballero. —¿Qué es ese libro tan grande? —preguntó a su vez el principito. —¿Qué hace? —Soy geógrafo —explicó el libro. —Un geógrafo es un estudioso que conoce la ubicación de todos los mares, ríos, pueblos, montañas y desiertos. —Su planeta es muy hermoso —aseguró el principito. —Tiene océanos. —Sobre mi planeta no puedo decirte nada —respondió geógrafo. —¿Pero si usted es un geógrafo? —Precisamente —respondió el anciano. —No soy un explorador. —En mi planeta no hay un solo explorador. —Los geógrafos no somos los que salimos a contar los pueblos, ríos, montañas, mares, océanos y desiertos. —Un geógrafo no deja su escritorio. Recibe a los exploradores en su estudio. Anota todo lo que ellos recuerdan de sus viajes. —Tú vienes de muy lejos. —Eres un explorador. —Descríbeme tu planeta. —Y después de abrir un enorme libro de registros, el geógrafo le sacó punta a su lápiz. —Oh, mi planeta —dijo el principito— no es muy interesante. Todo es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos volcanes activos y otro extinto. También tengo una flor. —No anotamos las flores —dijo el geógrafo. —Son efímeras. —¿Qué quiere decir efímero? —Los libros de geografía son —dijo el geógrafo— entre todos los que más se ocupan de cuestiones importantes. Es muy poco común que una montaña cambie de lugar. Nosotros escribimos solo sobre cosas eternas. Y mientras el geógrafo estaba contando y explicando las cosas que registraba, el principito seguía interrumpiéndolo y una otra vez con la pregunta. —¿Qué quiere decir efímero? —Los libros de geografía son —dijo el geógrafo— significa que está en peligro de desaparecer rápidamente. —Respendió por fin el geógrafo—, y mi flor está en peligro de desaparecer rápidamente. El principito estaba conmocionado. —Lamentada haber dejado su planeta. —¿Qué lugar me recomienda visitar ahora? —preguntó. —El principito haciendo acopio de valor. —El planeta Tierra —respondió el geógrafo—, tiene buena reputación. Y el principito se marchó pensando en su flor. Sigue el capítulo 9. —Así, el séptimo planeta que visitó fue la Tierra. La Tierra no es un planeta ordinario. Uno puede contar ahí 111 reyes, 7000 geógrafos, 900000 hombres de negocios, 7500.000 borrachos, 311 millones de hombres vanidosos, es decir, alrededor de 2 billones de adultos. Antes de que se inventara la electricidad, era necesario mantener en todos los continentes un verdadero ejército de 462,511 faroleros para dar servicio a las farolas en las calles. Me doy cuenta de que corro el riesgo de dar una falsa idea de nuestro planeta a quienes no lo conocen. Los hombres ocupan una parte muy pequeña de la Tierra. Si todas las personas en su superficie se pusieran de pie, juntas, la humanidad entera cabría en una pequeña isla del Pacífico. Los adultos no lo creerán si lo dicen, se creen tan importantes como los Boababs, y lo más conveniente es aconsejarles que hagan sus propios cálculos. Les encantan las cifras, así que eso los dejará contentos. Cuando el principito llegó a la Tierra, se sorprendió mucho de no ver a ninguna persona. Se preguntaba si se habría equivocado de planeta cuando vio a una serpiente. Buenas tardes, dijo el principito con cortesía. Buenas tardes, respondió la serpiente. ¿Qué planeta es este al que he bajado? Preguntó el principito. Esta es la Tierra, y aquí es África, respondió la serpiente. Ah, entonces no hay personas en la Tierra. Este es el gran desierto. No hay personas en el desierto. La Tierra es muy grande, dijo la serpiente. El principito se sentó en una piedra y levantó los ojos al cielo. Me pregunto si las estrellas brillan en el cielo, dijo, para que un día cada uno de nosotros pueda encontrar la suya otra vez. Mira mi planeta, está precisamente sobre nosotros, pero qué lejos está. Es hermoso, dijo la serpiente, que te trajo hasta aquí. He estado teniendo algunos problemas con una flor, explicó el principito. Ah, exclamó la serpiente. Y los dos guardaron silencio. Donde están los hombres, dijo por fin el principito, retomando la conversación. Se siente uno un poco solo en el desierto. También se siente uno solo entre los hombres, aseguró la serpiente. El principito la miró durante un largo rato. Eres un animal muy peculiar, dijo por fin. No eres más grueso que un dedo. Pero soy muy poderoso, aseguró la serpiente. El principito sonrió. No eres muy poderoso. Ni siquiera tienes pies. Y no puedes viajar. Puedo llevarte más lejos de lo que te podría llevar cualquier nave, declaró la serpiente. Enredó su cuerpo alrededor del tobillo del principito, como si se tratara de un brazalete dorado. A cualquiera que toco, lo mando de vuelta a la tierra de la que proviene, continuó la serpiente. Pero tú eres inocente y sincero, y vienes de una estrella. El principito no le respondió. Siento lástima por ti, tan débil, en esta tierra hecha de granito, dijo la serpiente. Puedo ayudarte algún día. Si te sientes demasiado nostálgico por tu planeta, puedo. Oh, te comprendo perfectamente, dijo el principito. Pero ¿por qué hablas siempre con acertijos? Porque los soluciono todos. Dijo la serpiente. Y los dos guardaron silencio. Ahí está el principito con la serpiente en el desierto. Ok, y después de eso sigue el capítulo 10. Pero como vamos de dos en dos, hasta aquí dejaré esta lectura. Y lo continuamos en la próxima lectura del principito. Espero que hayan disfrutado del video. Recuerden que si les gustó, regálenle un like. Y recuerden dejar su comentario para saludarlos en el próximo video. Les mando muchos besos. Espero que estén muy bien. Y nos vemos próximamente con más videos. No alcanzó el botón. Ad.